Chavales, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Buy, la mejor página para comprar monedas ahora mismo en FIFA Y utilizando mi código ESPA tienes un 5% de descuento, así que compra ya tus monedas, no esperes más Tenéis el enlace abajo en la descripción y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como veis en el título vamos a abrir muchos, pero que muchos, muchos sobres de TOTS asegurado Como bien sabéis y bien os dije ayer en el directo que hice ayer, que lo tenéis por aquí, ¿vale? Por aquí os debe estar saliendo, el directo de ayer, hoy iba a salir TOTS asegurado de la Santander Ha salido, ¿vale? Y vamos a abrir, creo que son 20, ¿vale? Exactamente Así que los veremos ahora, también en este vídeo se abrirá el mío, el ASPORT, te aviso, dame algo O si no tendré que sacar el 4-7, así que, como os estoy diciendo, vamos a abrir los sobres de los suscriptores También vamos a abrir el mío y chavales, como veis aquí en pantalla, la mayor parte de la gente que ve los vídeos no está suscrita Suscríbete, que es gratis, coño Mañana recompensa, también os lo digo, a las 3 de la tarde, directo mañana de España a las 3 de la tarde, ¿vale? Así que como estoy diciendo, suscríbete, deja tu like y vamos con los sobres, tanto de suscriptores como con el mío Así que, vamos allá Bueno, chavales, primer sobres de TOTS asegurado, estamos aquí con Raúl, que lo voy a abrir él como siempre, ¿vale? Nunca me deja abrirlo y nunca le sale nada Raúl, déjame abrirlo, déjame abrirlo Venga va, TOTS asegurado de la Santander, porque es el primero, ¿eh? Ha cambiado el escudo, Raúl, hay escudo más feo Venga va, Espetoneta Fútbol Club, vamos Camina seguro, se supone Ojo ¡Diego Carlos! ¡Diego Carlos! ¡Vamooo! ¡Diego Carlos, chavales! ¡Ahí está el primero! ¡Qué sacada! ¡Qué sacada, chavales! ¡Qué sacada! ¡Ahí está Diego Carlos, el primero para Raúl! ¡Vaya sacada, chavales! Este es el que quiero yo este fin de semana, ¿eh? O sea, mañana jueves ¡Vaya sacada, chavales! Merece un pedazo de ahí suscribiros, ¿eh? ¡Qué cabrón, cone! ¡Qué cabrón! Mira, lo voy a poner para que lo escuchéis, Raúl, sigue, sigue ¡Avante, señor Raúl! Y ahí veis el equipo de Raúl que es increíble A tomar por culo señor Raúl, como veis ¡Diego puta, qué suerte! ¡Qué suerte tiene Raúl! ¡Qué suerte! Digo yo que no le sale nada, no los cojones Bueno, chavales, segundo suscriptor Venimos de un Diego Carlos de Raúl, estoy aquí con Isaac Aquí veis su equipo, ¿vale? Vamos a ver qué le sacamos a Isaac, qué te interesa a Isaac Obviamente Messi, lo sé, ¿vale? Pero sin quitar a Messi y eso O sea, quitando a Messi, ¿quién te interesa? Fekir, ¿no? Vale, pues vamos a sacarla a Fekir O Messi, o Suárez, o Griezmann Es que hay muchas cosas, chavales, hay muchas cosas Ojo MC parejo seguro No, ¿quién es? Trigueros, ¿no? Ah, no, Cazorla, si Trigueros no ha salido Cazorla, ahí está, chavales Medio 94, por lo menos la media está bastante bien Pero esta Cazorla va a salir Bastantes veces, ¿eh? Ahí está Bueno, chavales, estamos con Lautaro, suscriptor De Argentina, y como veis tiene ahí ese equipazo Vale, vamos a abrirle su tos Asegurado con escondite Sí, 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 mandamos al club, mandamos al club Vamos, Lautaro, suscriptor de Argentina, no me lo quites No me lo quites, me la has quitado Me la ha quitado Lautaro, chavales, me la ha quitado Fekir, Fekir, bueno, Fekir Chavales, Lautaro, mira, mira Fekir, Fekir Me la ha quitado y sale Fekir, chavales Es Fekir, esto ya es meme del canal Me lo quita y sale Fekir Ahí está, Fekir 2 de 96 Madre mía, qué suerte Lautaro, qué suerte tiene Lautaro Bueno, chavales, estamos con Kevin Vamos a ver qué le sacamos, ahí va a ir su plantilla El partner, ahí está Y vamos a ver qué le sacamos, vengo de rachita buena Las cosas como son, ¿vale? Ha salido Diego Carlos, ha salido Fekir Han salido cositas, así que vamos a ver si sigue la racha De momento no ha salido ninguna bandera argentina Y sé que va a haber troll en ese vídeo seguro ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver quién se le lleva al primer troll A ver si es Kevin Francia Fekir, otro Fekir, otro Fekir, chavales Otro Fekir, segundo Fekir seguido Madre mía, verás tú luego mi cuenta Verás tú luego mi cuenta El Lucas Pérez que se viene Ahí está, Fekir otra vez de 96 Bueno, chavales, siguiente suscriptor estoy aquí con Dairon El amigo de Kevin, que le acabo de sacar a Fekir Vamos a ver si tiene suerte él también Un Fekir, no sé si te vendría bien también a ti, Dairon Pero yo creo que está muy bien ese Fekir, eh Ya lo digo, yo ya lo firmo en mi cuenta Fekir Ojalá me salga a mí Pero ya sabéis que mi cuenta va a salir o parejo O Lucas Pérez que lo tengo para que se haya transferido Lo he repetido Ahí está Venga, Dairon Vamos a ver, Dairon Hostia, Odegaard A ver, no está mal No está mal Pero tampoco es nada Bueno, espérate, el Odegaard este tiene buena pinta, eh Escúchame, este pavo es bueno, eh De MCO este tío lo pones y te revienta, eh A ver, chavales, yo no creo que esté mal, ¿vale? No es una F Porque hay cosas mucho peores, ¿vale? Y yo creo que está bien Pues bueno, chavales, estamos con Cheju Vamos a abrirle sus sobres de todos asegurados Ahí veis lo que entrega Y, como estoy diciendo, pues lo entrega ¿Vale? Vamos a ver si tiene suerte De momento, recordamos, he sacado Dos Fekir, un Odegaard, un Santi Cazorla Y un Diego Carlos Así que la cosa pinta bastante bien hoy La verdad, las cosas como son, eh Vamos a ver qué sale También os digo, a alguien le saldrá a Ocampos Como bien dice aquí Cheju Vamos a ver Cheju Vamos a ver Cheju, eh Alemán, Ter Stegen Ter Stegen, chavales Bueno, no está mal, eh No está mal Ter Stegen, 95 Yo ya lo firmo Porque, como bien sabéis, tengo a Senjo Así que yo firmo ya un Ter Stegen en mi cuenta, eh Ni tan mal Yo creo que está bien De momento, no está saliendo nada Efe Ningún Lucas Pérez Ningún Parejo La verdad que ya es por si está comportando de momento hoy Así que vamos con el siguiente suscriptor Y de momento la cosa pinta bastante, bastante bien Bueno, chavales, estamos con Javi Siguiente suscriptor Como veis, tiene ahí el equipo en reforma y tal Pero bueno, a ver qué le sacamos A ver si tiene suerte Y sale algo tocho Me ha dicho que no le interesa ningún portero Ni Lucas Pérez Yo, si os digo la verdad A mí me interesa cualquiera Pero que no sea ni Parejo ni Lucas Pérez Y seguramente me tocarán alguno de los dos Próximamente lo veréis Vamos a ver Un poquito que le sale a Javi Javi España MB Gerard Moreno Gerard Moreno, a ver Es un poquito de Efe Las cosas como son, eh A ver Un poquito Un poquito Pero te puede servir Ahí está No está mal del todo Obviamente Ten en cuenta que hay cosas mucho mejores Pero no está mal del todo Bueno chavales Siguiente suscriptor Estoy aquí con Mario A ver qué le sacamos Como viste Entrega ahí ese equipo Con ese Parejo Esperemos que no le salga Ya que lo entrega Que... Pues que no le salga Vamos a ver su equipo también ahora A ver si tiene por aquí Algo de la Santander Que le pueda interesar Vamos a ver Bueno Tiene por ahí a Piqué y tal A lo mejor Carvajal te vendría bien ¿No? Venga vamos Vamos Mario Mucha suerte chavales Sobre de Mario Sobre de Mario Vamos Mario Ojo Chavales Vamos Mario Oh Oh Carvajal Bueno Lo que he dicho Carvajal No sé si le vendrá bien o no Porque a ver Tenía a Guambisaca Como hemos visto Pero lo podéis ir alternando A lo mejor te va mejor Carval que Guambisaca A ver Y el link verde Lo tienes con Piqué Así que La química está ¿Vale? Lo que pasa es que claro Tiene a Guambisaca también Entonces a lo mejor le interesa más ese Pero no sé Bueno chavales Estamos con Ander ¿Vale? Ya sabéis que Ander Dice que no quiere mirar Así que no va a ver nada ¿Vale? Yo obviamente sí Pero no voy a hacer spoiler O sea Si sale Messi No puedo chillar ¿Vale? Porque si no se entera Ander Así que Yo Vale, vale, vale Se quita los cascos Si sale Messi Sí puedo chillar Ander no mire Que lo estoy abriendo ya Lo estoy abriendo No mire Vamos a ver Vamos a ver Ander Si sale Messi Chillo Bueno No está mal No está mal Ahí está Ya lo hemos sacado antes Y la verdad que está bastante bien De hecho creo que lo tiene él en su equipo Y se puede cambiar Vamos a mirarlo ¿Vale? Yo se lo coloco por aquí Y se lleve la sorpresa Amber Que no está mirando ¿Vale? El mando no sé qué coño le pasa Fijaros Fijaros el mando ¿Qué hace? ¿Qué hace el mando, tío? No lo entiendo No le pasa al mando Vamos con el siguiente No me deja Cambiar, no me deja Bueno chavales Estamos con David Ahí veis su equipo Que está bastante bien A ti te saqué yo el abuelo ¿No David? Vale, ahí está El abuelo que viste De la SBC Todo asegurado de la premia Se lo saqué yo Ahí está Así que vamos a ver Que le sacamos Vamos a ver Le damos David no mires Yo me doy la vuelta Ahí está Ya se está abriendo el sobre Así que vamos a hacer Escondite chavales Se viene Escondite de la liga Santander Empezamos por los delanteros Dice Para quitar ya Los ocho Y venga La ponemos especial Y vamos a aquí Posición Estrame izquierdo No es Delantero Tampoco Extremo derecho Oh Me he cagado Me he cagado SDI No hay SD Tampoco SD Tampoco MCO No MI No MC Parejo No No Chavales No parejo No Pongan Todo el mundo Pongan una F En los comentarios Por David Ahí está Bueno chavales Estamos con Geray Vale Primera vez que le abro sobres A ver si la primera vez Tiene suerte Como veis tiene ahí Un equipazo brutal Y vamos a abrirle Subtocho asegurado De la premia O sea de la premia De la Santander Vamos Geray Mucha suerte Ojo Geray De momento no ha salido Ningún argentino Otro de Cheggen No tío Ah Cross Bueno Cross Uff Escúchame Este tío es bueno Porque corre A ver Entre comillas Corre entre comillas Vale Pero no está nada mal ¿Eh? Créeme Hazme caso Bueno chavales Estamos con NutroGamer NutroGamer barra baja Youtube Lo tendréis en pantalla De su canal ¿Vale? Porque ayer en el directo No lo pude poner O sea El canal en sí Pero hoy sí Pero hoy sí Lo tendréis en pantalla Así que suscribiros A su canal Porque mañana Le abro la recompensa En directo Así que mañana Volverá a aparecer Y como veis Tiene aquí Un equipazo brutal NutroGamer De momento no ha salido Ningún Messi Ninguno campo Oh 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 Zekir A ver Está bien Está bien Lo que pasa Que ya se acabó Con este Zekir Pensaba que iba a ser Varane o Griezmann Pero bueno Está de puta madre Está de puta madre Yo lo firmo ya En mi equipo Ahí está Bueno chavales Estamos con Víctor Y con Oriol Vale Dos suscriptores Que tienen los dos Un canal en conjunto De Youtube Vale Que es Ograpa Barra baja Rkt87 Como veis ahí En el nombre De su plantilla Es exactamente así Pero con la barra baja De todos modos Lo tendréis por aquí Una imagen Ahora mismo en pantalla Saliendo con el canal suyo Así que suscribiros A su canal Porque hoy han subido Un tradeo Así que A ver si consiguen Rápido ¿Cuántos suscriptores tenéis? 200 Y algo dicen Así que a ver si consiguen Pronto Los mil suscriptores Vale Vamos con Víctor Y luego con Oriol Vamos Víctor Que no se ha repetido Camina España MC No Parejo No Víctor Lo tenía repetido Y parejo Claro No lo tenía repetido Pero es una mierda Básicamente Chavales Estamos con Oriol El amigo De Víctor Ya sabéis Lo que he dicho antes Suscribiros a su canal Que es conjunto Y venga va A ver que tiene Oriol Vamos 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 Víctor Ay Oriol Que diga Oh no 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 Carvajal Carvajal Bueno Usable Usable bastante Ahí está 94 Carvajal Yo ya lo digo A mi me vendría de puto Madre Carvajal Por ejemplo Yo Carvajal Lo firmo En mi equipo Bueno chaval Estamos con Javi Vale Suscriptor Que como veis Tiene aquí este equipazo Bueno Equipazo está bien Vale Hay un poquito Una formación rara Vale A ver si sale algún argentino Que de momento No ha salido ninguno campos Ni Messi tampoco Claramente Venga va Argentino Oh Y otro español Otro Carvajal Chavales Dos Carvajales Seguidos Escuchame Está bien Está bien Está bien Carvajal Bueno chaval Estamos con Hugo Siguiente suscriptor Como veis Va a entregar aquí Pues bueno Esta plantilla Que la verdad Tampoco tiene gran cosa Así que lo entregamos Hugo Mucha suerte ¿Quién te interesa Que le toque Hugo? A ver imagino que Messi Varane y tal Pero viendo tu equipo Pensándola así fríamente ¿Quién te viene bien? A ver Yo viendo tu equipo Obviamente Messi Para quitar ese Ocampos Que esperemos que no salga Y a lo mejor Alguien para quitar Al Future Star ¿No? A lo mejor Un cross o algo Ay Como recorre Va a otra vuelta Va a otra vuelta Escondite Escondite No mides Solamente tiene Ocampos Chavales MD Gerard Moreno Ahí está Gerard Moreno Bueno chavales Estamos con Guille Y con dos colegas más Que le voy a abrir sus sobres Tanto a Guille Como a los colegas Así que Vamos a ver si tiene suerte Álvaro Lo iba a decir Oh 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 Fegir Bueno Fegir Está bien Está bien Lo que pasa es que es la cuarta vez que lo saco ya Podría ver si os ganamos Griezmann Tío Para cambiar un poco Bueno chavales Siguiente suscriptor Amigo de Guille Estamos con Jaime Pero Si te digo la verdad Me encantaría que saliera Me encantaría que saliera Porque puede ser súper épico Venga va Si sale Messi Lo descarta Se supone Vamos a ver Ojalá que salga Ojo España Oh Parejo Ah no Cazorla Cazorla Bueno chavales Estamos con José Siguiente suscriptor Amigo de Jaime Y de Guille Y venga va Vamos a ver Vamos a ver Bellón si sale A ver Yo en verdad no quiero besar a Bellón Pero si sale Puede ser risa España otra vez Otro Carvajal Que pesado Otro Carvajal Ahí sale Y bueno chavales Para despedir ya este vídeo Vamos con el mío Vale Como veis Si voy a entregar a Alisson Y a Robertson Y os voy a explicar el motivo Si nos vamos a mi plantilla Vale Lo primero No tengo monedas en mi club Vale Por lo tanto no puedo fichar Y si nos vamos aquí a mi equipo No tengo nadie de la Premier No puedo hacerle química Ni a Robertson Ni a Alisson Por lo tanto va igual Ya sé que tienen mucha media Lo sé Pero es que no puedo hacerle química No entra en mi equipo Por lo tanto Los métodos Vale Quiero dejar esto claro Porque sé que mucha gente Me lo ha decido en los comentarios Que por qué lo hago Ahí está Vale No tengo química para Robertson No tengo química para Alisson No los voy a usar Y para no usarlo Prefiero jugármela Que me salga algo Que sí puedo usar Vale Así que como veis Entregamos esto Voy a intentar eso Si quitar a Maeda No creo que me deje Vale Voy a poner algún 84-85 Para quedarme a Maeda Que Maeda Así que verdad Que lo uso de vez en cuando Recursivo Voy a intentarlo ver Pero no creo que me deje Pero bueno Voy a poner algún 84-85 A ver Visco por ejemplo Si me deja Y si me deja Lo pongo Vale Si me deja Nos ahorramos a Maeda Voy a intentar ahorrarme a Robertson Pero ya os digo yo Que ni de coña Efectivamente Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ponemos a Robertson Y chavales Entregamos esto Por favor Me diste a Robertson En el top De la Premier Por eso lo entrego Porque no lo uso Dame algo Que pueda usar Recuerdo En el directo De ayer Me salió Lucas Pérez En la mejora Por lo tanto No lo puedo vender No voy a mirar el sobre Pero si sale Lucas Pérez Lo tengo que meter también En ese DC Por favor No he sacado Ningún Lucas Pérez No me deja mi primero Vamos a ver Le doy Me doy la vuelta No miro Vosotros tampoco lo vais a ver Hasta que yo lo vea Así que a mejor tener yo Por favor Tiene un cabrón Conmigo No que ganas nada Dame a los parecidos Venga va Me doy la vuelta En 3, 2, 1 Vale No estoy mirando nada Ya ha salido Vale Y me quito las manos 3, 2, 1 Esto que es tío Esto que es El Asport tío Esto que es Cazorla Esta chavales Pues ahí está Otro jugador Que no voy a usar Si es que siempre Lo mismo tío No sé que le he hecho Ya al Asport Este año tío No me da nada Pero nada En los tops tío No me da nada En los tops Es increíble tío No sé que hacer Con Cazorla Si soy sincero Porque es que No tiene sitio Tampoco en el equipo Es que no sé que hacer No sé que hacer Bueno Mejor quitar a Paulinho Pero claro Paulinho ni de coña No 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 Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Con Cazorla tío No puedo hacer nada Para SBC Ya está Para SBC Decidme a vosotros Dónde meto aquí a Cazorla Es que no tiene sitio Si es que he quitado a Son He quitado a Salah He quitado a Canté Si es que no hay sitio Pues nada chavales Una semana más Me roba ya por el tops asegurado Es que no sé que hay que hacer ya No sé que hacer Mira Con lo fácil que habrá sido Carvajal Mira Carvajal por Semedo Ahí está Solamente pedía un Carvajal Un Carvajal Pues me da Cazorla Ahí está Bien de puta madre Pues chavales Ya lo habéis visto Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos a suscriptores Les he sacado Fekir Terecheque Pero que casualidad Que a mi siempre la mierda Cazorla Ahí está Pero bueno Como os estoy diciendo Espero que os haya gustado Dejar todo un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que la mayoría de la gente Que ve los vídeos Como he enseñado al principio No está suscrita Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Chao Chavales 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 Gracias por ver el video.